¡Bienvenido! 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 Con el de que el momento te espero A una espera que me dije Es el día que te enlace mis dedos Con los de tus manitas, hay que ser el sol Con el de que me cabe la historia Que te abuelvo la vida diferente Sobrego a decorarle la fiesta Pasemos a la máquina siguiente Estilo terminar con este, corre, corre Mi maestro servidor de la fiesta Con el trance de su padre, su padre, su madre Que nunca necesita esta fiesta Poner en las balizas a la coneja, que tengo a estacionar mi exclamación. Los hagan y los gritos no están cerca, y cerca de estar tranquila en el sol. ¡Por qué bonita es la que lucha, se murmura! ¡Por qué bonita es la que lucha, se hagan y los gritos no están cerca, y cerca de estar tranquila en el sol. ¡Por qué bonita es la que lucha, se hagan y los gritos no están cerca, y cerca de estar tranquila en el sol. ¡Por qué bonita es la que lucha, se hagan y los gritos no están cerca, y cerca de estar tranquila en el sol. ¡Por qué bonita es la que lucha, se hagan y los gritos no están cerca, y los gritos no están cerca, y los gritos no están cerca. ¡Por qué bonita es la que lucha, se hagan y los gritos no están cerca. ¡Por qué bonita es la que lucha, se hagan y los gritos no están cerca. ¡Por qué bonita es la que lucha, se hagan y los gritos no están cerca, y los gritos no están cerca. ¡Por qué bonita es la que lucha, se hagan y los gritos no están cerca, y los gritos no están cerca, y los gritos no están cerca. ¡Gracias!